...de Mayra Mendoza, que está con millones y millones de estado plata de usted, de todos los argentinos. ¿A dónde quedaron? Para que maten a un pibe de 20 años, un chico de 14 que ya está libre, cuando la madre lo retira a la comisaría, lo mira a ver si la policía no debería tocar, y si la hubieran tocado, una denuncia de policía. Entonces la policía también está así, eh. Vamos jueces y fiscales, eh. Media pila. Hoy se están juntando para hablar con alguien, para que los escuchemos nosotros. No, 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 ya estamos, ya fuimos a quien departamental, que es la que puede remover las cúpulas. No, 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 nada. No, no, nada, no, nada, porque la señora Mendoza, la intendente de esta campaña, que Quilmes queda mal ante una cámara como acá, le molesta la intendencia, ¿entendés? Estamos en zona de campaña, en año de campaña, recordemos que Mayra Mendoza se postula para ser reelecta. Bueno, a ver, con más razón, si seguimos el razonamiento que estás haciendo, debiera ofrecer a la vecina, no tengo ningún partido político. No, 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 pero digo, en campaña ella debiera ofrecer con más razón presencia policial lo que están pidiendo los vecinos. En pandemia, a saber que no la circulábamos nosotros, los móviles te abrían el vidrio, así te hablaban de lejos, con más miedo que nosotros. Nosotros estábamos en pandemia, en la calle Regalado, y las ambulancias, los únicos que se bajan de los vidrios, todos los días, vení, vení, todos los días. Te puedo dar testimonio de mis compañeros. Hola, mi nombre es Mateo Castro, soy delivery, pedido ya, tranquilo, con todos los compañeros. Hola Mateo, ¿cómo estás? A mí me escucharon ahora hace dos semanas en la moto, y no se acercó ningún motorizador. Hola, sí, te escucho. Ahí está, dale. O sea, esto no es algo de ayer, ni de la semana pasada, ni el mes pasado. Esto pasa todos los días, todos los días. Y la policía, lamentablemente, es cómplice, hermano. ¿Cómo puede ser? Viviste de 20 años, hermano, se había comprado la moto hace menos de un mes. ¿A ustedes les parece? Con una mano en el corazón. Arrancamos a laburar en bici primero, la gran mayoría. Con mucho esfuerzo nos rompemos bien en el orto para comprarnos la moto para seguir laburando y sigamos a otras cosas. El único responsable de todo esto es el Estado. El Estado. Porque es el Estado que tiene que proteger, es el que tiene que garantizar la seguridad. No nosotros mismos. Porque fuimos a recuperar un montón de motos en lo que va del año ya. No puede ser esto, hermano. Y tenés al intendente diciendo que gastó 2.000 millones de pesos en seguridad, que pusieron patrulla urbana, que pusieron tránsito, que pusieron UTOI, prefectura, policía motorizada, y sigue pasando igual. Y vos vas al centro de Quilme y la motorizada está en la plaza tomando una vacío, sacándose de risa. Entonces, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo es el final? ¿Cómo se maneja? De verdad les pregunto. ¿Cómo se maneja esto? Matío, cuando vos hablás, además de esto de que no están patrullando, ¿a qué te referís con la complicidad de la policía de la provincia de Buenos Aires? No, pará, pará, te quiero hacer un par de preguntas. Un segundo. ¿A qué te referís? Las cosas que duran todos los días. Yo la semana pasada pagué 5 lucas para que no me saquen la moto. 5.000 pesos, que era toda la guita que yo había hecho durante el día. ¿A quién? Porque me faltaba la BTV. Entonces, a un personal policial le tuve que dar toda la guita que era en la billetera para que no me saquen la moto. A un compañero, hace dos días también, porque le faltaba dinero, no se veía bien la patente, le sacó 7.000 pesos la billetera. Entonces, yo no entiendo más nada. ¿A quién hay que creerle? ¿Quién carajo me protege a mí o a mis compañeros si nos roban? El domingo eran las 11 de la mañana, hermano. Las 11 de la mañana y lo mataron la sangre fría, dos tiros en el pecho. Yo no entiendo más nada. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés qué? Quedate ahí, quedate ahí porque te quiero mostrar. Seguramente lo leíste, pero acá tenemos el tuit de Mayra Mendoza que publicó ayer, ¿verdad, Gaby? Yo lo respondí, lo respondí. A ver, a ver. Este es el tuit de ayer de Mayra Mendoza. Pedimos al Poder Judicial que cumpla con su deber y aplique el máximo rigor. Nos presentaremos como querellantes en investigación penal preparatoria. Es nuestra obligación. Se lo debemos a los vecinos y vecinas que salgan a la calle a trabajar y merecen vivir seguros. Este es el cierre de un hilo de tuits donde, entre otras cosas, pide también justicia por Danilo, donde también pide más seguridad. Y mira esto, ya cambió la agenda de hoy de Mayra Mendoza y fíjate cuál es la preocupación de hoy de Mayra Mendoza mientras están los motoqueros en los delibres en la calle cuenta que recibió a Vanessa Siley, que es diputada nacional, para charlar sobre las políticas...